muy buenas a todos escocés y hoy después de mucho tiempo volvemos con cruzader kings 3 con este nuevo dlc legends of the dead y comenzando una nueva aventura gracias a paradox por esta gran colaboración nosotros comenzamos hoy la que será una de las mayores aventuras jamás contadas de la historia medieval bienvenidos a la nueva temporada de cruzader kings 3 welcome back gente bienvenidos otra vez por fin volvemos cuántas veces me lo habéis pedido cuántas veces me ha apetecido volvemos con cruzader kings 3 de nuevo muchísimas gracias a paradox por patrocinar este vídeo por esta nueva colaboración aunque hace más de un año y medio que no lo jugamos me lleva apeteciendo ya bastante tiempo y creo que este es un muy buen momento para comenzar una nueva serie por lo menos una unas cuantas generaciones vamos a tener que jugar porque me apetece mucho sabéis que este es mi juego estrategia medieval favorito y bueno pues han habido dos últimos dlc es que no he jugado así es que vamos a aprovechar el nuevo dlc más los dos anteriores que no había jugado para verlo ya con bastantes cositas vamos a quitar la música ya de la intro y vamos a poner todo normal vamos a probar fate of iberia que no lo habíamos probado en su en su momento vamos a probar cuál era el otro uno de royal court si lo habíamos probado habíamos leyenda de los muertos que vamos a hacer ahora legacy of persia se era legacy of persia y por supuesto legends of the dead que ese es el motivo por el cual patrocinan esta primera toma de contacto gente vamos a hacer una nueva partida hay 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 novedades hay novedades a ver yo creo a ver me decís muchos muchas veces no pero empieza esto el otro día lo hablamos en directo pero empieza aquí que es más más difícil empiezas en el pasado no bueno yo sinceramente empezar cuanto más atrás empiezas es cierto que las cosas están menos avanzadas y tal pero es mucho más fácil te da mucho más tiempo a conquistar el mundo sabes no es a mí me gusta más jugar en 1066 porque es un momento histórico que a mí me gusta más personalmente y porque tienes menos tiempo para conquistar el mundo o por lo menos para volver a hacer el imperio romano o como lo quieras ver vale yo voy a jugar una partida ahora vamos a ver con quién vale por cierto mirad una de las primeras novedades que hay que a ver no es nada importante no te va a cambiar el juego para nada pero mola es que como mola el mapa eh lo tenemos puesto es que mola un puto huevo tío es que mola la cantidad pero bueno si me gusta mucho a ver qué queréis que os diga me gusta mucho este momento histórico vale el siglo 11 en la europa occidental es a mí me flipas lo sabéis y vamos a jugar aquí hay una pequeña encuesta el otro día en youtube y casi la mitad de los votos fueron los más votados fue algún condado en la península ibérica eso vamos a hacer vale me ha gustado muchísimo jugar también en escocia cogerme algún condado así chiquitito y tal pero no 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 lo vamos lo vamos a hacer desde aquí vale y bajar un pelín la música de juego vamos a jugar con el modo trono de hierro este puño de hierro perdón en el que no se puede recargar vale que las putas que nos pasen nos pasan de verdad no se puede recargar como mola me mola mogollón que el mapita sea así pero bueno yo ya había mirado había estado toqueteando cosas vale antes de empezar si me apetece ser el conde creo que rey sancho no rey sancho no dónde estaba este que lo he visto yo a ver no 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 aquí no era dónde era tío es que no me acuerdo dónde era bingo vango vale conde de soria vamos a ser sólo tenemos un condado está bastante complicado ya tenemos un heredero con el cuarto ya no le podemos llamar hijo puta peligroso vale podría crear mi personaje pero no quiero jugar con los que vienen porque si no al final empiezas con un personaje bastante cheto conscupiciente vicente este es es fértile tiene intriga con lo cual va bien me mola me mola los personajes de intriga vale impaciente esto no está bien porque pierde aprendizaje y moderado tiene administración con lo cual me gustan las características que tiene pero va a ser imperfecto tenemos 49 años con lo cual no vivirá mucho más pero tenemos tiempo para hacer algo vale ya tenemos un hijo que es soltero que guay podemos decir con quién queremos que se case y tal eso es una buena opción y estamos dentro del reino de castilla que es el pues más poderoso con león probablemente y bueno pues también al estar en la península ibérica podemos probar más a fondo ese dlc de fate of iberia que yo no lo he llegado a jugar y me apetece verlo bastante y tenemos todo el mundo por conquistar hasta aquí hasta la india sí que alguna vez me echaré alguna 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 partida estando aquí en la india o con los persas o algo de eso ya veremos ya veremos de momento vamos a jugar dificultad normal porque no la hay más difícil vale si es cierto que hicieron en los updates mejoran bastante la idea sobre todo cuando ya tienes grandes excesiones de terreno tienes un imperio y tal se te revelan más es un poquito un poquito más complicado vale vamos a jugar con las reglas del juego todo como viene pero con el iron mal activado muy importante porque porque es lo que verdaderamente lo hace difícil que no puedas recargar que diga ostia se me ha muerto el personaje en el peor momento y no sé qué te fastidias te jodes y ahí es como lo vamos a disfrutar más vale pues yo creo que crea tu propio gobernante mola y tal pero no 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 vamos a iniciar vamos a iniciar un punto por esta se puede borrar o no guardar en la nube sí pero vamos a llamar nombre de la partida vamos a llamar youtube vale guardamos vámonos la contienda ibérica mira esto es del del cs que os decía no la península ibérica se encuentra en una situación de agitación un conflicto que nace de su histórico pasado los forasteros con codirla los forasteros codician las tierras y las grandes potencias musulmanes y cristianas tratan de influir en su población pero los que determinarán la última instancia su destino serán quienes viven y mueren en aquellas tierras no dejaré escapar la visión que tengo para mi tierra natal por dios la casa gonzález resistirá la tormenta y será mi voluntad claro que sí eres un participante involucrado en la contienda ibérica vale ya lo sabemos la contienda ibérica pues son para que entendamos vale son conflictos pero no guerra son conflictos en los que puedes estar involucrado sin necesidad de estar en una guerra pero es importante que lo sepamos y ya lo iremos viendo vale eres un participante involucrado en la contienda ibérica la región se encuentra en una fase de oportunidad que la oportunidad dice que esta es una de las fases de la contienda ibérica tras un largo periodo de cohesión relativa pacífica durante la fase de coalición conciliación perdón empieza a sentarse la complacencia tanto el campesinado como la nobleza se sienten cómodos con las cosas simplemente funcionen bueno ya lo iremos viendo vale es una de las fases lo veremos más a fondo vamos a empezar ya asumir asumir nuestro destino vale gente bienvenidos voy a hacer todo lo posible para explicar lo que sé lo que no lo iremos averiguando quizás algunos de vosotros ya hayáis jugado y visto mejor no el dlc nuevo pero si los anteriores vale de momento ahora mismo lo que quiero antes de empezar a ver la partida es ver cuáles son joder qué bonito se ve mira qué bonito se ve mira qué bonito se ve macho lo que quiero hacer es enseñar un poquito por encima porque ahora no vas a poder ver mucho cuáles son las novedades principales de este dlc ya lo veremos a lo largo de la serie más a fondo vale pero de momento las novedades principales son las leyendas vale las leyendas que ahora mismo no tenemos ninguna son cosas que te terminarán dando bufos por así decirlo puede ser desde una caza importante que es una presa legendaria entonces tienes una semilla de leyenda que la pones y empiezas a invertir dinero haciendo crónicas haciendo cosas sobre esa leyenda y va pasando a lo largo de generaciones y eso se va extendiendo de hecho hay hasta un mapita aquí de leyendas sabes que ahora mismo bueno está el mapa de pestes que el mapa de pestes ahora mismo no hay pestes es que es la otra parte que os quería contar y leyendas lo mismo por lo mejor inicias una leyenda aquí y poco a poco se va extendiendo se va extendiendo y cuanto más se extiende más grande se hace más beneficios te vas llevando que son cualquier tipo de cosa vale ahora mismo pues bueno no hay nada de eso pero que lo tengáis en cuenta que todo este apartado de las leyendas lo suyo es plantar la semilla de leyenda lo antes posible pues de algún evento que vaya saliendo etcétera etcétera y luego las pestes vale que van a haber pestes lo que pasa que ahora mismo pues no la hay mejor empezamos ya así pero luego pues eso hasta que hay una peste negra que se coma toda Europa y va a ser muy divertido explorar pestes volver al mapa de señoríos vale dicho todo esto vamos a empezar la partida vamos a fijarnos un poquito voy a hacer lo mejor posible para explicarle a la gente que estamos haciendo por si hay gente que no haya visto las series anteriores que no conozca el juego eso es un juego gran estrategia de paradox que quiere decir que aquí hay mucha tela que cortar y mucho que aprender pero vale lo mejor posible consejos fuera decisión de rendir homenaje todavía nada decisión disponible petición al señor nada esto y esto lo vamos a hacer ahora ya la miraremos por aquí vamos a ver vamos a ver lo primero de todo nuestro personaje estas son las características o atributos de nuestro personaje tenemos una diplomacia 15 está bastante bien me creí que íbamos a tener más en intriga somos bastante malos de hecho es que lo único que tiene bueno es la diplomacia vale lo demás somos terribles para aprendizaje mira bueno vale es de nuestro personaje tenemos diplomacia esto te sirve para llevarte bien con la gente para caerle bien a la gente y esto viene muy bien por ejemplo cuando eres rey tienes muchos vasallos si te llevas mal con los vasallos pues no van a votar las leyes que tú quieras cambiar te van a pagar menos dinero etcétera etcétera vale para que sepáis lo importante que es marcialidad cuanta más marcialidad tienes más potencia van a tener tus ejércitos y más caros te van a salir administración con la administración vas a te van a permitir poseer un señorío más grande el señorío es la cantidad de territorios que son tuyos directamente los que tú eres el conde directamente vale a mayor administración mayor número de propiedades con lo cual mayor cantidad de dinero y también más dinero en general administración me gusta mucho jugar intrigas buenísimo importantísimo sobre todo si quieres jugar como un hijo puta peligroso sirve para cuanta mayor intriga más fácil te vas a hacer hacer estratagemas en plan matar a tu enemigo para que herede su reino la hija que se va a casar con tu hijo y así lo herede tu línea y cosas de ese estilo vale está súper bien y aprendizaje es lo rápido que aprendes déjalo ahí por ahora este es el ejército que tengo una auténtica basura 266 somos basura espérate que no nos muramos al principio te imaginas y esto contienda ibérica bueno somos un personaje involucrado contienda ibérica y esta es mi familia vale estas son las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta nuestro señor es el rey de sancho segundo el fuerte de castilla esta es mi familia tengo un montón de hijos lo bueno es que son tres hembras y cuántos años tiene mi mujer 42 todavía puede tener hijos no queremos más hijos vete y este que para que lo herede todo es bueno daría igual porque solo tenemos un condado no se iba a separar la herencia vale y tengo unas cuantas hermanas dicho esto vale lo siguiente más importante que tenéis que ver aquí este es el dinero que hace mis territorios en este caso mi condado vale si fuera mi reino mi imperio pues ya hace 1,5 vale por mes y tenemos un 71 en total y tenemos el prestigio el dinero sirve para pagar tropas para pagar un montón de cosas cuando te vas a una guerra pues vale un dinero vale pues esas cosas sirven muy importante el dinero para pagar sobornos si quieres matar a alguien de una manera oculta y cosas de ese estilo el prestigio es importantísimo sirve para declarar guerras es lo más importante aunque para muchas cosas también la piedad sirve para todas las cosas relacionadas con la iglesia por ejemplo quieres hacer una guerra santa a los musulmanes y conquistarles territorio pues te van a pedir piedad el renombre es importantísimo esto es una suma de las cosas que haces bien déjalo ahí porque si entramos en materia explicarlo bien cuanto mayor sea esto más sube tu renombre y el renombre sirve para dar atributos especiales chetos a tu dinastía no a tu personaje pues te luego morirá de viejo y ya está y luego pues aquí vas viendo el señorío cuántos tienes no tengo vasallos me da un poco igual bueno si el vasallo es el alcalde de soria que es un poco da igual el dominio es que es lo que tengo aquí te dice lo que ganamos etcétera etcétera esto lo iremos viendo militar nuestros ejércitos una puta mierda vale nuestro consejo esto sí que es importante y es una mierda de consejo no hay ningún personaje bueno también ayudar al gobernante hace que te dé más uno en todo puedes poner el oro de otra cosa si quieres consejo del señor canciller vale muy bien este es el consejo de mi de mi rey bastante mejor que el mío uno mira mi obispo es mejor el obispo es súper importante que es el único que no eliges tú vale que canciller hombre ya le pues le consiguieron poner el nombre bien que es como en el de cruzal kings 2 se le llamaba canciller eso es importante porque este es el señor que te va a sacar como se dice derechos sobre un condado derechos no reivindicados es decir yo pongo a este señor en este condado en najera y me va a sacar un derecho que se va a inventar en un derecho a que yo tengo derecho sobre estas tierras entonces voy a tener un casus belli voy a poder declarar la guerra najera bueno hay muchas más cosas que a lo mejor no me deja pero con eso podría declarar la guerra najera y conquistar un territorio por supuesto tengo que conquistarlo y vencerles vale que ahora mismo pues soy un nyorder un personaje muy 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 pobre es que me he puesto muy difícil eh tenemos los musulmanes pegados al lado pero bueno somos parte de castilla yo que sé aquí hombre nuestro objetivo sería conquistar vizcaya o asturias de santillana cualquiera de ellos es más poderoso que yo 383 de ejército yo tengo 266 con lo cual vamos peor que ellos y este buen señor de aquí pues tiene 481 cualquiera de los dos me me barre así es que tenemos que esperar pacientemente nuestro momento vale luego tenemos cortesanos esta es mi corte que ahora mismo no tengo a nadie porque valen mucho dinero y no me lo voy a gastar en eso intrigas que no vamos a hacer las facciones no van a haber facciones ahora decisiones actividades que era esto ah vale y actividades que puedes hacer que valen pasta pero bueno ocurren cosas luego y la corte real que pues no tengo porque no soy ni rey ni emperador dicho todo esto tenemos aquí las leyendas ya sabéis la esta bueno vamos a empezar vamos a elegir nuestro estilo de vida vale claro estamos haciendo diplomacia diplomacia deberíamos de seguir mira tenemos entero el de diplomático que buena tenemos considerado enviar regalos no sé qué jerarca familiar me hubiera gustado administración hubiéramos ganado más money pero no no tenemos intención fuerza de conjugar influir más 30 por mí me va a ser poderoso el consejo debe exerciar un enfoque de estilo de vida para desbloquear sus dones ese ese no sé si elegir esto que me va a dar 3d o pillar esto para que me dé un poquito más de pasta tío que me dé más pasta directamente que a mi administración que administración tenía yo 6 yo creo que prefiero el dinero de a ver yo no tengo cheto en este vale mi personaje es claramente enfocado a la diplomacia pero ahora mismo en esta fase del juego nos viene muy bien muy bien muy bien muy bien ganar cuanto mayor dinero mejor al haber elegido esto ya automáticamente tenemos un más 10% en ganancias con lo cual pues algo es algo y necesitamos ir ganando pasta vamos a dejar que vaya pasando un poquito el tiempo espérate heredero soltero a ver lo suyo sería casarla a lo mejor con la hija del de hostia son hijo 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 o tiene muchos hijos imposible heredar nada alguien que solo tenga cuando las tuyas de sandillana una hija no tiene a este tío ah claro necesitamos aliados si queremos hacer algo van a necesitar aliados es que claro todo el resto de partes de castilla es del rey y con ese sí que no podemos meternos ni soplarle vamos a intentar hablar con de navarra tiene esto esto y esto entonces el de najera es un conde a suelas pero tendrás una hija ahí cachonda para mi hijo 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 son todo hijos uh tenemos que encontrarle a alguien bueno a ver león que tenemos por aquí el león a ver los de zamora ah oh 33 por qué no te casas con mi hijo infanta urraca fernández de castilla y herederá todo esto eh flipas eh concertar matrimonio comprar derechos sobre artefactos no 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 concertar matrimonio con mi hijo y tú contigo misma me dice que no acerta ¿por qué? pues porque el matrimonio de mi infanta urraca es que ella se le da matrimonio patrilineal claro ella lo perdería todo ya pero es que ¿qué quieres que hagamos hija? nada esto hubiera sido un muy buen partido pero ah tendremos que encontrar a alguien ¿no? con los de aragón ¿qué pasa? faragón también corre corre peligro son jovencitos no han tenido hijos todavía una hija de del rey estaría muy bien ¿el rey de castilla tiene hijas? nada otra infanta rey garcía mmm son todos muy jóvenes los de galicia pero bueno no tenéis hijas nadie aquí macho no hay nada son todos jovencísimos vale el de Barcelona sí que tiene merenguer no sabéis qué momento histórico es ¿no? me entendéis tampoco es que tenga aquí un mega ejército pero podemos esperar un poquito y si yo entro desde el este de mi hijo vamos a ver aquí buscando por de Wayne siempre estos en este momento histórico siempre están estas pedorras el anciano poder alianza Agnes de Barcelona así sabía yo que al final esto que es paciente bueno y tiene 10 años le quedan 6 para poderse casar y mi hijo tiene 24 se pone con 30 años sin hijo pero puede estar interesante un personaje bastante carente va para diplomática esta se la ve si hombre son las mejores opciones están al lado sin duda vamos a casarla con Sansa no con Agnes con Agnes de Barcelona muy superior ya ya su fuerza militar es muy superior respecto a la nuestra ya ya enviar propuesta yo creo que esta va a ser una muy buena opción ya no nos la quiten vale vale bueno prometido y ahora me dicen aquí no empleas a un médico en la corte ni lo voy a hacer toda la puedes acantonar un ejército de hombres de armas eso vale mucho dinero un segundo bueno si tío tengo un regimiento debería de poder puedes declarar guerras 3 pasamos puedes crear un galardón pasamos los miembros de una familia se pueden casar tu hijo y heredad González ya 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 poco a poco y puedes negociar una alianza con tu sobrino el varón no en tu señorío si negociamos la alianza donde esta este tío vale allí es varón es varón si 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 vale es varón aquí vale mi sobrino vale que más cositas puedes crear una galardón y los miembros de una familia se pueden matar vale vamos a dejar que vaya pasando el tiempo a ver si me han contestado las cositas alianza formada con el duque Ramón de Berenguer bien ya tenemos un aliado ya no somos ya no somos mierda ya no somos mierda y dice tío me honra vuestra petición y seré un honor teneros entre mis aliados bueno pues ya hemos pasado a tener aliados vale ahora que necesitamos ir sacando este tiene aliados no tiene aliados con nadie 481 nivel de Asturias de Santillana este es más débil todavía 16 años tiene el pringado este no sé si no no creo que este tenga la corona alta a ver si tiene el poder de la corona alto no puede o sea yo no podría hacer creas dentro de mi propio territorio pero no es así usted es un sádico táctico hábil valiente irascible ambicioso guerrero sagrado este es la polla gacho de personaje tío fijaros 22 wow vale vamos a pasar de ti un poco un poco de ti ventaja de hostilidad de fe no sé qué atracción marcial más 6 bueno pues uno de estos dos lo suyo sería no me voy a meter en guerra con otro con otro reino porque sería un poco suicidio pero Vizcaya o Asturias de Santillana sí que me molaría entonces vamos a coger a nuestro que esto vale mucho dinero igual es que no vamos ni a poder inventar derechos sobre el condado de Vizcaya espérate ¿quién tiene menos soldados? el de Asturias era ¿no? sí pues inventate derechos sobre Asturias de Santillana tú estás cobrándome impuestos guay vale de momento no quiero hacer absolutamente nada más 22 meses tarda este tío y ahora yo quiero ver aquí dentro de mi territorio algo que pueda construir sí ahí o sea que no está tan tan mal este condado ciudad puedo poner aquí cosas es que ahora al principio no vamos a poder hacer mucho francamente vamos a ir un poquito jodidillos aquí ¿cuánto vale? crear una nueva posesión construir ciudad falta 329 castillo me falta la pasta de todo no he puesto represalmente posesiones de ciudad tampoco un castillo para tener más soldados igual de todas maneras no podemos si acaso en todo caso esta es la ciudad aquí construir algo es que todo vale pasta que no tengo bueno pues vamos a dejar que pase el tiempo ¿vale? tranquilamente el tiempo sigue pasando si acaso más rápido vale dice la fortuna del hombre libre van a empezar a ocurrir cosas laín un arrendatario libre que ocupa algunas de mis tierras en Soria ha conseguido una cosecha excepcional esta temporada gracias a su metícula planificación ahora deseo utilizar algunas de sus ganancias para comprar una porción de mi patrimonio de manera que pueda aprovechar su éxito para tener más cosechas el año que viene a ver laín la opinión este gano 50 si me paga moneda la tierra es suya el nivel de control cambiará en menos 20 a ver ahora mismo tampoco pasa nada lo que pasa es cuanto menos control menos dinero voy a ganar por el por turno pero son menos 20 y me dan 50 del tirón no sé si me vas a ir rentando o no el control de contados voy a cambiar en más 10 dale me voy a quedar con los 50 pausa un momento el nivel de control esto lo ves aquí en señorío vale el de control 80% porque acabamos de perder un 20 vale entonces eso que importa pues que ahora tenemos dinero para hacer mejoras si queremos pero yo me puedo venir aquí esto que hace me da más dinero resistencia a la peste mira ya esto es una de las cosas nuevas porque tenemos una hospedería de peregrinos ya se están dando de leches por ahí a ver por cierto tengo el UI lo más grande posible aunque esté jugando en 4K a ver tenemos es que por un lado pillar cosas que me den soldados está bien pero por otro lado pillar cosas que me den dinero también está bien es que no sé barracones si no tengo dinero 100 por esto no me interesan nada 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 los castros no me interesan nada barracón está muy bien porque da mucha son 100 de levas campamento de milicia te da 100 de levas por menos dinero todavía establos hombre las cosas que se hacen aquí no es para ganar dinero es para y pastizeles de heladera hacer uno al mes y levas 75 hombre está muy bien pastizel de heladera está muy bien porque te da tanto levas como dinerinchis pero dinerinchis es muy poco sin embargo me puedo venir a la ciudad vale y aquí hacer una mejora que de pasta ahí va perdón eh dame a ver ay macho me estoy liando un poco a ver un momento perdón ahí la ciudad eh vale pastos de ganado me falta un poco de dinero pero si mira ves que ya te dan más 0-2 más 0-2 los hospices te da resistencia a la peste ojo pues estas cosas hay que irlas pensando porque cuando venga la peste nos vamos todos a la mierda campamento de milicia más 100 de levas eficiente de caballería pastizales también igual que y los gremis son lo que más dinero da son 146 vamos a esperar vamos a esperar a tener 146 y lo voy a montar en la ciudad actividad disponible gran torneo ni de coña porque yo no tengo dinero planificar gran torneo vale 500 y pico que soy un matado dejadme en paz ahora mismo tengo estamos en economía de supervivencia que me están jodiendo pero no vengáis a pelear aquí este quien es el reino de Aragón o sea pero derecho castellano sobre el reino de Navarra que me parece muy bien que vamos ganando pero tenéis que venir de todos los condados tenéis que venir al mío para que yo gane menos dinero sois unos hijos de la gran puta es lo que sois eso es lo que sois a ver puesto de consejo vacante quien se me ha muerto el canciller el diplomático pues el mejor que tengo es mi caballero Fernando Hermendiz de since fucking hour vale pues te lo pone el mejor para esta posición es el que tiene diplomacia pues un 8 joder vaya basura te vamos a poner a ti ahora mismo no puede hacer nada porque me tienen conquistado actividad disponible gran torneo nada 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 vale dale caña ahora mismo estamos un poco jodidos a expensas de lo que hagan los grandes saludos mi encantador vasallo esperaba no tener que llegar a esto pero no me queda otra opción debo rescindir con afecto ¿qué? 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 rescindir con afecto inmediato tu nombramiento como canciller de castilla ¿ah sí? o sea que yo era tu canciller y ya no lo soy eres un guarro eres un guarro eso porque me han conquistado supongo tu señor ganó la guerra con anzo vale y ahora ¿cuánto me habéis dejado? verás me han reventado a 40% que barbaridad me han dejado el control de esto vale vamos a usar el canciller que para eso lo tenemos organizar el ejército adiestrar comandantes aumenta el control de un condado que obviamente pues va a ser el único que tengo y el que está a 40% es que cuanto menos control tienes menos dinero ganas tú fíjate estamos a 0,3% no pasa nada vamos a construir aquí esto que va a tardar un rato pero algo es algo vamos a hacer los gremios que es lo que más dinero da vale da bastante crecimiento del desarrollo también el desarrollo sirve para avanzar en la en el tema de cultura y todo eso investigaciones a casa o futuribles yo ahora mismo soy un pez muy chico para eso y nos da un poco igual ya lo veremos en el futuro dale 3 años tardamos en construirlo pero luego me va a estar dando 0,3 extra al mes está de momento es lo que toca vale y tenemos aquí puesto a este que nos va a dar derechos ahí pero si es que no podemos no podemos con eso casi que mira lo vamos a sacar lo vamos a sacar del consejo y te vamos a decir que relaciones religiosas con relaciones religiosas con mi camión asignada a relaciones religiosas eso ya está ahí estás mi mujer está presa ¿por qué? bueno en parte mejora si no me ha ay no mi hijo no mi hijo no ¿eh? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué dices? ¿pero qué dices tío? ¿me estáis arruinando? el receptor es el reino de Aragón en serio vamos a esperar a ver si me lo sueltan de gratis tío porque como un problema ¿eh? a ver un consejo paseaba entre los puestos del mercado de Soria con una bolsa pesada colgando de mi cinto ¿cómo podrían servirme estas monedas? mientras admiro los productos de un joyero local filigranas exquisitas una inversión razonable mi hermana Aldonza aparece a mi lado ¿me permitís un consejo hermano? visitad el taller del cantero de allí las obras son sencillas pero su potencial enorme perder 10 ganas inversión en el taller de joyería durante 30 años ¿qué es esto que me da? prestigio más 5% la posesión deseada tiene inversión en el taller de joyería oh impuesto de posesión 10% eso está bien gano 5 de ganancias rápidas con una transacción inteligente nada vamos a invertir los 10 puede estar interesante deberías pagar el rescate de tu hijo heredero ya vamos a esperar un poco más a ver si me lo devuelven de gratis que a veces pasa ahí va se me ha pasado con tienda ibérica ya 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 hostilidad fase avanzando sí empieza a ver hostilidad de esta gente verás cuando nos declaran la guerra qué risa enfermo mi cuerpo mortal no me jodas tío voy a buscar al médico ahora mismo rasgo enfermo a ver no tengo para pagar si tu maniobra es media horrible no tengo no tengo deficiente madre mía que no tengo dinero para un puto médico estoy en menos 7 vale un momentito dice enfermo hora del tratamiento un lúgubre olor de tinturas burbujeantes y mixturas te imaginas que me muero y mi heredero está preso qué buena va a ser esto un momento sigue preso mi hijo sigue preso yo ahora puedo pagar ahora que tengo menos dinero sí lo que pasa que me van a poner en menos muchos tío debo un anzuelo con este para agarrar no acepta nada no puedo pagar hostia en serio así estamos qué mal roger bueno hijo pues vas a aprender lo que es estar solo tienes deudas ya no sé ya a lo mejor cuando esté un poco en positivo me deja pagarlo y me voy a poner en negativo bueno ahora el tratamiento lúgubre olor a tinturas burbujeantes y visturas ungüentos y no sé qué que huele todo muy mal gracias a la sala de trabajo de mi médica muniadona ella levanta la vista de una unción que está preparando ha llegado el momento mi señor conozco varias formas de tratar vuestra dolencia de un resfriado aunque tengo la seguridad de una simple tintura bastaría la elección es vuestra y solamente vuestra no hagas más de lo necesario es un catarro un niño ofrece una pócima transparente en un frasco dinero ¿cómo? en un frasco dinero como ya he probado algunos remedios suyos al principio sentí algo de preocupación pero cuando lo bebí no noté ni olor ni sabor le pregunté a los ingredientes pero me dijo que es una receta secreta joder la misteriosa pócima resultó ser justo lo que necesitaba por ahora se han aliviado lo peor de los síntomas y el mundo estamos mejor pues vamos un poquito jodidos a ver has perdido el rasgo enfermo muy bien ya no estoy enfermo dice las alimañas han infestado numerosos graneros en el condado de Soria y destruido las semillas que se guardaban en ellos al no tener nada que plantar para las cosechas del año que viene los campesinos arrendatarios que viven allí han acudido a mí en busca de ayuda dado lo nefasto de su situación se verán obligados a aceptar cualquier condición que les ofrezcan vamos a ver tengo un montón de granos y se convierten en mis siervos el nivel de control cambiaré más 25 me interesa un montonazo siervos 60 opinión popular menos 20 me da un poco igual pierdo 50 ganas piedad no no la primera me mejora el control vale estamos ya en positivo 1 vale 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 poco a poco poco a poco a ver mi hija jimena ha dado luz a una hija como estás criaturita aparte de dinastía gonzález debes recibir o no tú vas a ser perraca gonzález perraca por los viejos tiempos no puedes desbloquear dones de estilo de vida vale meritocracia necesitamos cosas que nos den money 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 me voy a coger la obvia tío que es esta vale recaudador es un 25% más cuando estamos desbloqueamos cuando estamos pillando pasta vamos a ver creo que ya podría pedir pagar el rescate pagar dos no aceptará en serio si estamos pedazo de hijo de puta ese es el rey sancho de aragón a ti te la juro a ti y a tus descendientes a ti te la juro la condensa de soria me da igual así no la dejo preñada pero no no eh ni con anzuelos ni nada ni nada que cabrón me va a hacer ahorrarme toda la pasta son muchos meses pero bueno acaba de subir el control estamos a 74 un poquito más venga vale 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 por aquí que pasa tu hija se puede casar vale atacado al rey sancho segundo de portugale pero estáis fuertes aquí eh que está pasando por tu tatis se puede casar puedes nombrar un tutor para tu nieto suan gonzález tengo un nieto pero no de este este no tiene hijos este no está casado está comprometido con la niña este vale tu hija controda sexto en línea me da un poco igual el taifa hostias tienes este pollo tío 1800 desde aquí abajo hombre está bien porque lo tengo aquí al lado es una buena alianza es una muy buena alianza si me pongo por alianzas que pasa pero esto está donde Cristo perdió el mechero no vamos a coger la lemis fuera ea venga deberías pagar no me deja puedes acantonar un regimiento es que no me acuerdo si esto vale pasta cambiar posesión acantonada como se hacía esto macho cambiar posesión acantonada aquí no pero si no vale se supone que si está acantonada ok un tutor para mi nieto pues yo mismo me entretengo enviar propuesta es una de mis hijas es que tampoco pasa nada vale dale tienes tu alianza formada con este empieza a tener bastantes aliados eso es good son momentos turbulentos para el condado de Soria un informe tras otro detalla la pésima situación de los asuntos de la región y los campesinos han empezado a murmurar sobre las soluciones alternativas vale el condado de Gana dirección meticulosa opinión popular más 30 ocuparse sobre solamente los asuntos o ya no es más 10 de temor no hazme este vale un grupo de varios cientos de pálidos sacalipa vale hombres y mujeres esclavizados de los confines orientales de Europa han escapado del señor conocido Emir Yahedra por mucho que hable de cuantos lo apreciaba en su ejército y su arena han afrontado muchos peligros para buscar la libertad en mi tierra todos tenemos cicatrices me dice Sofía su líder en el cuerpo o el corazón si tienes mala cara tía pero somos fuertes y decididos anhelamos una tierra propia donde poder hablar nuestro idioma ancestral si nos dejáis asentarnos en la ciudad de Osma trabajaremos duro para que prospere vienen extranjeros el muro el muro anzuelo débil gana 10 de opinión acerca de ti durante 50 años emilio avanza hacia una rivalidad con su persona conmigo y eso ya gana los colonos que me van a dar que me dan impuesto de posesión más 10% ventaja defensor creo que si los voy a coger vale momentito conde anzo cuarto ha perdido 50 opinión sobre ti durante 10 años felicista tú eres un mierda el de Najera anda mira este ya no es de y tú quién eres olalá y tienes 383 contigo no podemos aún me he puesto consejo en el administrador necesito un administrador bueno pues tenemos a la alcaldesa Sofía de Osma sí señora que se destapaba así nada tú saca pasta saca pasta vale 1,4 ¿cómo tenemos el control? 81 subiendo vale ¿y aquí cuánto falta por tutatis? faltará mucho aún ¿no? ah no ya están hechos ya están hechos pues tenemos que ahorrar para pagar por mi hijo tío el matado mi mujer pasamos ya que se pudra en la cárcel empezamos con los out of context vale no pasa nada me da una experiencia rasgo rasgo médico muy bien no estarás desde demasiado tiempo desde que me he comunicado atacado al rey Sancho II pero bueno así estamos ah se ha revuelto este no jodas demasiado tiempo ha soportado indignado la mano del rey Sancho no me quedaré con los brazos cruzados mientras nuestro señor abusa de los leales vasallos te urjo a que te unas a mí en la lucha para destronar a semejante tirano no estarás solo ni de coña ahí ahí que te follen se ha juntado con todos estos pero si ese era de nada nada tú déjale ahora mismo yo soy el pelotilla yo estoy aquí sobreviviendo y la tiranía por Sancho y tienen 1.600 van a dar una paliza increíble si hubiera tenido derechos sería justo después de que gane la guerra el momento ideal para ir a atacarles que van a estar débiles pero este ya tiene si si esta parte ya es que Navarra ha sido la mierda esto lo ha conquistado el de Castilla vale 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 y el de Najera me caes mal porque me has jurado muertos antes y ahora te vas a cagar nada sigamos ahorrando ahora mismo nosotros pasamos un poco del tema conversiones falsas dice una serie de supuestos cripto judío ¿cómo? pera? ya están aquí los criptobros vale dice una serie de supuestos cripto judío fueron conminados por sus antiguos rabinos a convertirse a la fe verdadera pero han seguido practicando el rabinismo en secreto de ser cierto esto socavaría todo intento de conversión al cristianismo de las comunidades judías ibéricas se sospecha que uno de sus líderes Dudai fomenta las enseñanzas judías no me importa si es una cosa o la otra permite que Dudai que haga lo que le parezca reto de intriga lo tenemos complicado guanteis 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 tentación cultural de sefardíes y autoridad un poquito igual he dado opinión sobre ti encarcelas a Dudai este es un acto de tiranía no no voy a ignorarles totalmente voy a pasar no vengáis a mi tierra por favor a mi tierra no que ya se está recuperando de la de antes 1,7 vale tu señor perdió la guerra con Duca en 1 en serio mi señora perdió la guerra hostia se han liberado entonces o que poco ha pasado bueno 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 la que se está liando y en un momento estoy sobreviviendo he empezado a darme cuenta de cuanto tenemos en comuna el alcalde Fernando y yo y lo digo de confianza que ha demostrado ser uno de estos últimos meses a ver ve con geniando conmigo para antarar la amistad ganamente opinión sobre mi nada dejate de estrés y nada dale caña dale un poco solo de pensar en ello ya me encanta me entran náuseas en el condado de Soria los agotes viven a los agotes viven entre la gente normal sin que los rehúyan por sus acciones en pleno camino de Santiago cierto que no se les permite andar descalzos tocar los parapetos de los puentes ni comulgar directamente de manos del sacerdote pero aparte de eso no hacemos nada esta situación es intolerable y no podemos seguir así y si traman algo impondré grandes impuestos sobre los agotes para que no levanten cabeza 50 mira que ven por culo a los agotes tío pero me llevo 50 que me vienen de lujo tío pero de lujísimo vale un momentito actividad disponible gran torneo pasamos pasamos vamos a pagar por mi hijo que asco de ti me sigue diciendo que no que cabrón este la tengo jurada reino de Aragón pago el rescate mi señora eso que es oh eso que es eso que es son pestes o algo la epidemia de la viruela del reino de castilla ya ha empezado tíos ya estamos se ha extendido por ciudades y mancas mal asunto hermano mal asunto eh muy mal asunto oye yo he pagado esto no me lo tiene que aceptar es un mensaje sin leer ya 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 podría declarar cuatro guerras si contra peña que no puedo el emil el emil con de anzo anzo de nájera si ese es el que yo quiero pero declararle la guerra porque declarar la guerra soy el que contiene incursión fronteriza con nájera pero claro todo esto no me da ganas solo en proporción al desarrollo del condado objetivo es para ganar oro simplemente pero no me interesa para nada hombre con mis alillados puedo con él pero no no yo lo que necesito ahora es conseguir más condados que eso bueno vamos a pagar esto necesitamos más dinero ahora mismo necesitamos más dinero más soldados nuestros francamente vale bueno pues 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 vamos a que pase un poquito el tiempo va un buen trato que qué pedazo de cabrón nuestro hijo ya es libre nos hemos quedado sin un puto duro todo el jugador de Manuel González no tiene conyuge ya pero no le habíamos prometido a la pava esta pero no te habíamos puesto con la de Barcelona no sé qué espérate qué ha pasado con la de Barcelona se ha muerto la niña mierda comprometido con pues qué mal ¿no? se está extendiendo tío uff qué mal tú no te vas a morir hijo pues tú que eres de Frisia eso está lejos ¿no? de Alianza malvaderos de Cádiz o sea este no uff Apulia pues francamente tampoco sé si quiero ya dos mil y pico pues igual sí ¿no? con esta gran boda coste medio ¿qué dices? madre nada 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 sí enviar propuesta le quedan tres añitos a ver qué pasa me da un poco de miedo firma formada capitán Sueiro vale pues de lujo bueno sí que tenemos una buena pero buena de verdad eh nuestro hijo de heredo muño se comprometerá con mi hermana Dordia muy bien déjame ver más sobre ti capitán Sueiro el bueno caballeros de Cádiz este es católico y galego vale vale no sabía yo que eras católico pero bien ¿cómo se está extendiendo eso? a ver déjame ver ahora lo de las pestes míralo o sea en todo el puto mundo hay cuatro pestes y me tiene que tocar una ¿no? todavía me estoy librando viruela del reino de Castilla hostia qué bueno esto cómo me mola tío lo de las pestes mira viruela del Garen mayor ¿no? modificadores afectados viruela sudores de la gente rusa fiebre de las tierras áridas tifus de la garrapata sudores del Hecato de Falama y viruela del reino de Castilla una peste puede ser una peste menor apocalíptica mayor o menor vale no es muy grave parecidos uno nada más bueno todavía muy pocos treinta y dos hostia mola ¿no? ciento setenta y uno esta la viruela de Garen vale vale esta es pequeña no pasa nada no pasa nada sigamos venga con seguridad me lleve a Juan Juan a jugar con el arco vale este es el niño este ¿no? el rasgo ambicioso es muy bueno porque te da más uno en todo tienes tres y tal pero bueno Tujor perdió la guerra con el Conde Munio pero el Conde Munio era palmao hostia tiene una viruela y si das un poco de asco vale me mola ver eso ahí que te pongan número de muertos vale dones de estilo de vida disponibles medidas defensivas nivel de fortaleza tal así que pago por anzuelo meritocracia me interesa pero esta coste de construcción de edificios si que me interesa un poco más venga pillala bloquear tenemos 36 que no tenemos dinero tío no tenemos puto dinero no tengo nada de nada vale petición al señor pasamos se ve que es esto invitación a actividad festín del Conde Anso he te invitado a unirte al festín del Conde Anso en Nájera venga y este que quiere a Alfonso muy vil me he estado escribiendo con tu canciller Fernando y he tenido la actuación diplomática vergonzosa no sois quien yo pensaba cállate un poco ahora te caigo mal a ti bueno mi cuerpo enfermo otra vez bueno ya está libre mi 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 no vamos ahí aunque esté malo no hagas más de lo necesario donde van a estar en mis aposentos vale ha salido bien a ver pues vamos a unirnos puede que no llegues a tiempo al festín no fastidies vamos a intentarlo personalizar la ruta selección de viaje a ver jefe de la calabana no tengo ni idea mi hija mi caballero no sé muy bien como chuscaba esto no me acuerdo gastarse dinero en esto de verdad que me parece un poco ñorder deficiente todos ¿no? horrible o sea lo mejor que tengo es deficiente muy bien es que venga mi hija nombrar capitales experimentados nada personalizar ruta nada vale soria nágen ahí estamos del tirón esto no puedo quitar pero bueno es que tengo entonces la ventana esta aquí macho y no me deja verlo esto está mal se me dice la ruta no me deja que sí tío que quiero que vale no me deja tío no me deja porque es que es que no llego a tiempo pues nada pasamos pasamos rechazar sorry no llego encima estoy enfermo espérate no me vaya a morir también te lo digo vale nada de velocidad no pasa nada vale vale no no sigue no pidas pasta a nadie dale un poquito más de caña ahora mismo es así mi antiguo yo ya no estamos enfermos vale ya esto entonces que es son independientes y tiene una alianza con el conde siempre reis ancho está en la mierdísima soy el último conde que le queda ese tío es independiente y tiene de aliado ¿a quiénes son estos? conde Gonzalo Salvador de Tui ¿dónde está este tío? a donde de Tui vale ese es tu único aliado yo tengo más aliados que nadie estoy fuerte tengo a este tío que son dos mil y pico y a este tío que son dos mil y muchos también o sea estoy fuerte que te cagas yo en una guerra podría contra esta peña seguro pues yo sería pillar nájera claro 4, 5, 9 este me están jodiendo wey nada vamos a ser pacientes tú perdonas ha perdido la guerra madre mía administración picada con mucha ceremonia autocomplaciente mi caballero Muniu tira de golpe un saco apultado delante de mí mira solicita vacío su contenido metales preciosos reliquias alhajas he convencido a algunos de los plebios del conde Anso sonríe Maniu sus impuestos están destinados a vos mi señor es una buena ganancia y lo que es mejor me imagino la expresión de ida de la cara del conde conde Anso ¿no? Anso vaya aborrecible vale pues gano 15 y a Anso le caigo le caigo peor si si nada por culo a la religión vale este cada vez le caigo peor este es mi enemigo ya jurado tendría yo que construir lo que pasa es que no tengo pasta algo aquí que me de soldaditos tío pero no no tengo tío no tengo pasta todavía me toca seguir esperando es que 290 la más tener un poquito más va a pelearme con él ¿cuántos años tengo? 5557 es que la voy a palmar dentro de nada tío mi hijo está con esta ya ¿se han casado ya? 15 años dentro de uno yo sería morirme justo antes o justo cuando estos dos se casen empezar a jugar con mi hijo que es bueno en administración bueno no es bueno en medio pero vamos a tirar de administración ir haciendo ese personaje y entonces ya sí bueno ya no tendría los mismos aliados pero probar a tener nuevos aliados o lo que sea no lo sé es que me va a dejar la guerra en la mitad si le hiciese ahora aparte que no tengo pasta para sacar el vamos vamos a intentarlo los derechos sobre enajera ¿vale? a ver cuánto me cobran pero no pintan muy bien dejarle eso a mi hijo ya estaría guapo persona comprometida puede casarse mi hijo vale enviamos propuesta excelente voy a disponer en el gran torneo que no tengo pasta yo para esas cosas ahora mismo bueno al calor abrasador del mediodía se sientan a la sombra bajo un gran pino piñonero y tocan laudes y flautas cantan un galaico portugués un catalán en catalán sobre la vida la pérdida y el amor agridulce los oigo desde mi balcón y me remueven el alma sin embargo no conozco la identidad de estos músicos y cuando salgo de mis nobles salones y me acerco al árbol ya no están son enviados del cielo espectros enviados por satanás apartar ¿qué dice este tío? tal vez no pero ¿qué voy a hacer con estos malditos sentimientos? pues a ver ganar estrés belleza arrebatadora madre mía perder dinero pero nunca aversión a la alegría gran pino cortado opinión popular basta dale tal a ese maldito árbol sí por culo la opinión popular emir ha formado la cultura híbrida andalobarinis vale dice minito suan vino a quejarse de que mayor estaba acosando y de que era escondido bueno a ver pusilánime no porque te quitaba te da intriga pero sí 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 ya me entrega y así no me pillo yo estrés de ningún tipo vale estuve buscando entre documentos antiguos de precedencia menos segura al fin tengo bastante contra el conde de Najera ah gastar prestigio a cambio de ojo ojo precedencia menos a ver a ver estuve buscando entre documentos antiguos otros de precedencia menos segura al fin tengo bastante material para apoyar la idea de que soy señor legítimo del condado de Najera adelante adelante y solo me cobran prestigio pues de lujo yo ya le puedo declarar la guerra al de Najera aún sin soldados pero llamando a mis aliados hostia ahora tiene más aliados que hijo de puta 500 y pico 222 puede estar interesante puede estar interesante yo tengo más y aprovechar que tengo oh hemos perdido un aliado tío hemos perdido un aliado y bastante aún así somos más que él aún así somos más que él le declaro la guerra a este hijo de puta declarar la guerra por mis derechos que es la que si ganamos fijaos de dinero estamos en la mierda los dos como que yo siento aliados claro pero si pero van a venir mis aliados no eh no 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 necesitamos más aliados me da miedo porque yo sé que sea capitán y tal tu cabeza de fe papá Alexander podría otorgar derechos sobre el ducado de portugales bueno podrías declarar guerras puedes crear un galardón puedes ofrecer al conde Anso no puedes que logres negociar una alianza con tu yerno el emir si 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 no me dice porque no porque ni de coña vale con mi yerno se ha casado vale un momentito yo tengo aquí hijas tronco que seguro puedo casar tú quita de regalos ni nada coño eso no tendría que pagar rescate 15 mucha pasta por una hija nada más al hijo puta este de Aragón le odio con todas mis fuerzas tengo más hijas ¿no? está casado con mi mariscal ¿y por qué con mi criatura eres una idiota? claro no tengo que soltar a este y casar a alguna ¿una hermana mía? que tienen cónyuges y tal es que ojo no es que no me salen cuando le pongo declara la guerra no me salen como aliados mis aliados entonces podría ser un error tochísimo declara la guerra déjame mirar déjame mirar porque espérate espérate venga que sí vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa aquí mi hermana la presa no tiene cónyuge o sea mi hija la presa paga rescate venga 15 pago rescate vale un buen trato y ahora vamos a buscar un buen aliado para mi hija carrick pero eso está muy lejos alianzas por favor poder de alianza este es muy lejos ¿y este? andaluzí el taifa mil y pico si me interesas los hijos que eran de este material serán de la dinastía sí me da igual pero acepta enviar propuesta a ver valenza formada y ahora la cosa cambia porque ahora ya tengo más aliados hijo de puta ahora yo te puedo declarar la guerra a ti declarar la guerra mi derecho por esto y ya la cosa cambia porque ya tengo más y los otros esto es lo que no sé si estos van a venir el capitán este de no sé quién si viene les arrasamos si no aún así podríamos ganar va a estar jodido pero podríamos ganar declarar la guerra la aceptación cultural entre vascos y asturleoneses se reduce en un 1% me la suda vamos hemos venido a jugar hemos venido a jugar igual morimos tío ya hemos sobrevivido una peste ¿sabes? hemos sobrevivido una peste vale estamos en guerra y ahora mismo es lo que no sé qué hacer tenemos que llamar a los aliados voy a llamar a mis aliados llamar a la guerra gasto 150 de prestigio pero no importa porque ahora se los tengo y el emir llamar a la guerra vale a ver si me lo aceptan se vienen se vienen a por mí excelente ahí vienen vale de momento esto no tiene aliados pasa que yo no he formado mi ejército todavía viene viene a por mí excelente y se vienen todos vale entonces ahora pero venís o no venís que me pueden joder vivo ¿eh? venís o no venís cabrones es disponible gran torneo no estás loco ¿no? me parece que la hemos cagado que aquí no viene ni Peter y me van a conquistar antes madre mía cuando oigo de nuevo verás tú verás tú cuando oigo de nuevo los gritos resisto el instinto de darme la vuelta la reina constante de mi vasalla alcaldesa Sofía y mi hijo y heredero monio basta para volver loco a cualquiera hay que hacer algo podría tratar la situación como un ejercicio de mediación escuchar disimuladamente acercándole luego a alguno intentar que entren en razón ganar prestigio bueno me van a quitar un mogollón de prestigio si pierdo la guerra voy a intentar ganar prestigio un 62% de posibilidades creo que sí un momentito tengo que bajar esto ya porque mi señora ha sucedido lo impensable mi yerno Pedro se toma un segundo para recorrer el aliento su frente está húmedo al sudor las mozas de Soria han tomado las armas para defender la ciudad y a las mismas Guillem irrumpe en la habitación seguido de cerca esto es antinatural mi señor grita si les dejamos luchar pronto pedirán tierras y entonces ¿quién cuidará de los niños? una espada es una espada responde inmediato Pedro no estoy de acuerdo mi señor con nada de Soria gana no está en apuros también la guarnición más 75% creo que sí y el obispo cae un 25% de opinión Guillem gana 10% de opinión no, no dale, dale necesito vale dice asistencia acordada espera pausa al encantador Alfonso mis tropas podrían ser útiles en vuestro conflicto solo tenemos que acordar el precio ¿en serio? si contribuyó bélica infante fernando al menos cuando termine la guerra ¿cómo? si tu contribución bélica infante fernando es al menos 374 cuando termine la guerra pago 47 al infante vale se una al derecho soriano sobre el condado de Najera sí, sí, sí acepto vale esto son cosas nuevas y me está gustando un montón by the way mérito gracia conjura para abajo construcción tamaño de la guarnición que suba sí 666 ahí vienen los estos menos mal que vienen mis aliados porque es que si no estábamos jodidos ¿eh? vale un poquito más primer episodio primera conquista será ahora veremos yo todavía tengo que reclutar mi ejército que no lo he reclutado es que somos 112 nada más no tengo yo para ganarle la guerra a este tío muy bien situación actual voy a nombrar un tutor para tu nieta perraca vale necesito caerle bien a mi obispo influencia comenzar conjura vamos a ver un momentito yo no tengo ni puto ejército si es que no tengo si es que solo tengo dos a ver se piran con eso no conquisto yo esto ni de coña a ver si ahí lo conquistan ellos solos pausa dice si contribución bélica este quien es compañero granja irracional vasallo el alcalde sebastián del ceda acepto acepto toda esta es poca vale y ahora yo voy a llamar a mi ejército bueno espérate 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 resultar todos aquí vale por favor vale ya tira para allá bueno perdón tú tira para allá vamos a si le conquistamos la capital ya hemos ganado lo van a tener muy complicado para que ahí mira vienen más aliados pues te voy a aceptar pero vamos yo creo que ya va a ser suficiente no le acepto a nadie más yo creo que con esto ganamos gente dale gaña asistencia acordada 10 me voy a quedar sin un pavo después de la guerra venga al último ahora ya sí que no pido más esto que es uno esto sería mucho rechaza ya es mucho ya es mucho vale batallita hemos ganado la guerra sí señor sí señor sí señor sí señor vale pues parece ser que el primer episodio primera conquista al encantador alfonso tu señor ganó la guerra con el emirumar también vale muy bien este quién es rey alfonso el gallardo del león dice exija la satisfacción por esa ofensa que dices lo que sea para todo vuestro bien pagas esto y gasta que dice este pero por qué sofía te pedirá perdón públicamente rey alfonso ganó la mente de opinión sobre mí y la alcaldesa sofía de osma oh pesada la está liando para así y que pida perdón la piba esta vale y ahora aquí aceptamos imponemos las exigencias de acuerdo ahora tengo dos condaditos así me gusta victoria de acuerdo y ya la cosa cambia vamos a disolver todos los ejércitos disolvemos todo vale y los demás las contribuciones bélicas me gustaría haberlo mirado se me ha olvidado a ver si tiene que pagar algo pero parece ser que no sí señor ya ahora ya la cosa cambia porque tengo esto aquí mi nuevo condadito que tienen estos de dinerinchis vale vamos a poner pero ya pues claro en el señoría la me meto y ahí tengo control al 0% vamos por lo cual no tengo ningún tipo de beneficio de ellos necesitamos del consejo a este buen hombre aumenta el control del condado Pedro pero Pedro porque no puede Pedro hacer eso ya hemos disuelto el ejército no entiendo un momentito porque no me deja ahora ahí estamos vale te tenía que dejar pasar un poquito el tiempo vale ahora ya la cosa ha cambiado ahora ya ahora ya estamos aquí ahora ya cualquier día me independizo del rey y ya además tenemos aquí un montón de condados sueltos que vamos a poder ir conquistando lenta pero inexorablemente así sí tíos primer episodio primera semillita puesta del que será el mayor imperio jamás visto en la faz de la tierra como me gusta este juego tío como me gusta ya hemos pasado la primera peste y bueno leyendas pues todavía estamos lejos no nos ha salido ninguna semilla ni nada ya iremos poco a poco si no hacemos eventos especiales va a ser complicado pero es que necesitamos el dinero ahora mismo no estamos para cosas raras gente lo dejamos aquí continuaremos dentro de muy poquito reventad ese botón de like espero que os estéis divirtiendo que es de lo que se trata de nuevo agradecerle a Paradox por este patrocinio y nada tenéis por supuesto un link en la descripción vale por si os interesa usadlo simplemente metiéndoos desde ahí ya me estáis apoyando tenéis otro pineado el comentario de arriba del todo y ahora sí gente muchas gracias un besito para todos y hasta el próximo vídeo bye bye